Y esto es una pregunta personal. Ok, tú sabes que en el video Despacito, en el minuto 3.45, exactamente, 3.44 al 3.45, porque es un segundo nada más, ok? En ese minuto, en ese segundo, Fonsi te tiene agarrada por la cintura, tú estás encorvada hacia atrás, ahí voy a mostrar la foto, y entre las cadenas aquí al lado de la cintura, ¡hay un tatú! Sí, sí, hay un tatú. Entonces, cuando tú fuiste en el mismo universo, no tenías ningún tatú. Y mi pregunta aquí va, ¿eso es un tatú temporal que tú te pusiste para Despacito, para verte más sexy, o realmente tienes un tatú o no lo podemos decir? No se molesten conmigo, yo soy una mujer que respeto mucho, obviamente, las decisiones de cada cual, siempre y cuando no estemos poniendo en peligro ni la salud, ni la vida emocional, ni física de nadie. Entonces, me fascinan los tatuajes, es algo que siempre me han gustado. Entonces, ¿sí tienes uno? Tengo siete. ¡Oh, my God! ¿Ya tienes siete tatuajes? Ya llevo siete, lo que pasa es que no se ven, la gente no lo sabe mucho. ¿Hay alguno que nos puedas mostrar? Ahora mismo, mira, te voy a enseñar el más reciente y para mí, mira, los tatuajes no los hago por hacerlo, no los hago porque me gustó un dibujo y quiero plasmar un dibujo en mi piel, ¿no? Para mí, mi cuerpo es sagrado, es mi piel, es mi templo, lo cuido, porque me amo a mí misma, amo todo a mi alrededor y quiero seguir disfrutando a plenitud de lo que se me ha dado, ¿no? Los tatuajes yo los hago porque son etapas, personas o momentos que marcaron mi vida de una forma que nunca lo olvidaré. Te voy a decir que eso es lo que dicen, yo no tengo ningún tatú, pero dicen que toda persona que se ha llegado a hacer un tatú, ese tatú tiene un significado muy grande en su vida y marca una parte. Y muéstranos cuál es el último. Bueno, pues el más reciente. El más reciente. Me lo hice aquí y dice... Muéselo, qué lindo. Dice No Fear. No Fear, qué lindo.